Oh Pago que no te olvido, este es mi simple homenaje y bien prendido al mensaje les dejo mi corazón con alma de trovador voy a seguir mi camino y como buen santafesino los he de tener presente y para toda mi gente vaya este abrazo de amigo Yo quiero el pago, me siento dueño, pues me enseñaron la libertad Soy del norte, vivo contento, soy habitante del litoral Soy de la cuna, de un pago amigo, en mal abrigo y así no más Voy defendiendo todo lo nuestro con puro acento tradicional Lindo es el pago cuando es coherencia y en mis ausencias los quiero más A mi saludo a la paisanada, a la gringada y a los demás Titoraleño soy de las tirpes, soy pura esencia y en mi cantar Como el hornero dejó en el viento magia y encanto de la amistad Bajo algún sauce o en los esteros o por el monte yo suelo andar Sembrando mi alma con la riqueza que enciende todo lo natural Me gusta todo, yo soy un gringo, pa' lo que guste mande no más Si soy la estampa del campesino, supo conmigo autenticidad Lindo es el pago cuando es coherencia y en mis ausencias los quiero más A mi saludo a la paisanada, a la gringada y a los demás Titoraleño soy de las tirpes, soy pura esencia y en mi cantar Como el hornero dejó en el viento magia y encanto de la amistad Como el hornero dejó en el viento magia y encanto de la amistad